Sabias que te amo Mi vida Con el más grande Por cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste esa tu forma De vestir Y a alguien Tu adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es vital Si quieres volverme a ver Inventame Inventame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazme sentir Lo que ni te gustó Inventame Gritarle Gritarle Como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual La piel Inventame Inventa Lo que un día Pudimos ser Y ya no me mandes decir Que no me quieres perder Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame 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 ¡Gracias!